¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Chuli y hoy vamos a hacer un maquillaje navideño, va, con colores navideños o al menos eso vamos a intentar. Vamos a hacer este look, pero bueno, yo quería ver si esta paleta que vamos a probar el día de hoy puede cumplir con este look. Hoy vamos a probar el maquillaje de esta página que están viendo en pantalla. La verdad es que esta chica es un amor, me mandó un montón de maquillaje hace un bastante tiempo. Yo me operé la nariz, entonces no podía grabar básicamente porque tenía la cara así. Entonces, bueno, ella me esperó, me esperó y bueno, vamos a empezar a probar todos los maquillajes que ella me mandó. Hoy vamos a probar esta paleta que es la Prisma de Anastasia Beverly Hills. Vamos a probar el Farsali, el Volcanic Elixir y vamos a probar los labiales de la colección de Kourney con Kylie Cosmetics. Así que sin nada más para decir, vamos a ver cómo me queda este maquillaje, a ver si realmente vale la pena o no. Bueno chicos, este creo que es el peor peinado look o como se dice que literalmente van a ver el peor, el peor que van a ver en este canal. O sea, hace calor, hace calor y por eso estamos así. Hasta estoy grabando en remera, odio grabar en remera así de remera, pero hace calor. Bueno, bienvenidos a mi cara para todos los que me pedían que me acerque, porque yo sé que ustedes quieren que yo me acerque más. Primero voy a empezar con la paleta de Anastasia, que es la Prisma. ¿Cómo se llama esta cosa? Bueno, si la ven un poco toqueteada es por mi culpa, porque yo la toqueteé. Y tiene todos estos bellos colores, que vamos a ver qué hacemos navideño con esto. Estoy muy emocionada porque hace un montón de tiempo no me maquillo. Primero vamos a probar el aceitito de Farsali. Es este negrito, supongo que esto va antes de la base. Así que nos vamos a poner un poquito. Oh, miren cómo es. Bello, bello aceite. Uh, tiene olor a miel. Odio la miel. Bueno, acá van a ver en planos intensos. Van a ver cómo me queda esto. Lo siento por estos pelos. A mí, yo odio que se vean estos pelos acá, pero no vamos a hacer otra cosa. Estoy rojerosa. Esto es fuerte, porque esto es como mucha grasa contenida. A este motivo voy a usar mi cosito de Tarte, que yo sé que no me da alergia a los ojos. Entonces vamos a usar este, que ya está en sus últimas, porque está gastadito. Bueno, voy a empezar usando este color que está por aquí. La paleta. ¡Ay, se me cayó la brocha! Bueno, vamos a agarrar otra, porque es paja. Viene un color vainillito. En la paleta no es polvosa. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Hoy estamos de fiesta. La paleta no es polvosa. Y vamos a ver qué tal. Es un color vainillita, simplemente para sellar el corrector que acabamos de poner. Por eso utilizo esta brocha, que es más X. No tiene mucho sentido. Bueno, lo que podemos hacer... No sé qué podemos hacer. Sí, ya sé. Vamos a tomar este color. Lo voy a aplicar aquí. ¡Ay, sí! Me encanta cuando los colores empiezan a pigmentar apenas los pongo. Es como que me hace muy feliz. ¿Qué es eso? Hay una bomba en mi casa. Alguien de ustedes me mandó a matar. Bueno, a mí me gustaría aplicar este color verde que está por aquí, que están viendo en pantalla. Pero tiene escarchita, así que no sé. Vamos a ver este verde qué tal. Y lo voy a aplicar sobre el rojo. Lo que sirve es para transformar el otro color, pero no sé si como color propio. No es que a mí me desagrade, pero son cosas raras. Ahí, más o menos. Ahora quiero probar ponerme el color dorado en el centro, porque creo que quizás podría salvarnos de este caos. Bueno, por el momento creo que los ojos están bien. Quizás sí, algunas terminaciones les cambiaría un poquito. Pero ahora por el momento vamos a hacer la cara. Y después ya cuando hayamos todo terminado, vemos cómo lo podemos modificar o si algo nos falta. Ahora me voy a estar aplicando esta base a ver qué tal. No me gusta mucho, ¿por qué? Porque me marca mucho los poros de la cara. La base con este aceite definitivamente no son muy compatibles. No sé, chicos, no me termina de convencer. Pero bueno, como les digo, cada cara es diferente, entonces no sé. Ahora vamos a seguir de nuevo con la paleta. Sí, porque esta no termina. Espero que les guste hasta ahora. No sé qué opinan en sus cabezas. Capaz están diciendo, esto es terrible, yo no impedo, me lo pongo. Pero está bueno ver qué looks podemos hacer con diferentes colores en la paleta. No solo siempre los marrones, los rojos, que uso yo todos los días. Ahora me voy a perfeccionar un poco los ojos y voy a volver para mostrarles qué labial me puedo poner. Porque tenemos para probar el labial de Curly. Bueno, sinceramente me encanta cómo quedó este look. Ahora, miren, ¿lo usaría para Navidad? Sí, lo usaría para Navidad. Realmente me gustan mucho cómo quedaron las sombras. No estoy acostumbrada a decir que me gusta cómo quedó algo mío. Pero creo que quedaron bien, que quedaron hermosas. Pero ahora todavía faltan nuestros labiales. Porque tenemos para probar dos labiales. Bueno, son los dos de la línea de Curly, sí, de este set que vino. Hay otros más, hay dos más. Pero siento que esos colores no son adecuados para este look. Así que dije, bueno, o puede ser el rojo o puede ser el rosa. Yo creo que me voy a ir más por el rosa. Porque no siento que el rojo puede ir bien con este look dorado. Porque claramente a mí el dorado y el rojo son cosas, colores que juntos, no, por lo menos en el maquillaje. Entonces, bueno, voy a probar este que es el rosadito. No tiene tono, así que bueno, vamos a decir el rosadito. No son como todos los labiales de Kylie que tienen ese olor a vainilla característico. Este es otro olor. Está ella. No sé si queda tanto con este look. Ahora vamos a ver cuánto se seca. Bueno, no sé ustedes qué opinan con este look. Si sienten que va, que no va. Yo no sé, como que lo estoy dudando. No sé. No sé si siento que sea lo indicado. No sé ustedes, qué opinan. Y si no tenemos este que lo acabo de encontrar. Espero que no quede feo. No sé. Pensamientos finales con respecto a los maquillajes. La verdad es que el aceitito un poco me decepcionó. Pensé que me iba a disemblar un poquito los poros. Pero lo que sí les puedo decir es que la piel se ve jugosa y se ve saludable. Lo que sí es que y esto no sé si se los recomiendo mucho. Es poner demasiada cantidad porque te queda la piel bastante mmmm. Después tenemos la paleta que para mí esto es algo que vale la pena 100% comprarla. Me parece que es excelente esta paleta por ser de imitación como pigmenta. O sea, ¿ustedes ven estas sombras? O sea, quedó espectacular. Y siento que es una paleta en la que le puedo sacar mucho provecho. Y por último, los labiales. A ver, los dos colores que probé recién en fórmula son excelentes. No se pegotean. Y aparte son muy suaves a la hora de aplicarlos. Son como muy dóciles. Son como mantequita. No tienen ese gusto tan, tan artificial. Hasta el momento no se me cuartearon. Yo siento que pueden ser unos labiales que valen la pena. Así que bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Si les gustó este video, por favor, pónganle me gusta. Ustedes saben que se los agradezco un montón. Ya saben que los amo muchísimo, muchísimo. Y yo los veo en el siguiente video. Adiós.